Hay sectores torquistas que están al frente de muchas de esas movilizaciones. Creo que no debemos oscurecer el hecho positivo fundamental que implica esta sumatoria de la juventud. Aquel que vivíamos hasta hace poco tiempo en un sector que había sido duramente castigado desde la época de la dictadura y los sucesivos gobiernos que tuvimos después a llevarnos a un nivel de no participación tal cual nuestra Argentina reconoce en sus mejores épocas. Es decir, obviamente yo pertenezco a la generación del 70, a aquella generación que tuvo esa juventud maravillosa. Creo que esto que sucede es un hecho que no solamente se da en el hábito de las escuelas secundarias, creo que sin duda es muy bueno, es muy evidente, pero también es parte de una situación más amplia de la juventud, de la participación de la juventud en la lucha social y política en nuestro país en este momento, como producto de la nueva situación política que se ha inaugurado en Argentina desde el 2001, por lo menos en el año, y particularmente desde la existencia del gobierno kirchnerista. Esto lo hemos podido ver que sucede también en el hábito sindical, es decir, la juventud sindical, hoy tenemos la visita de los compañeros de la CTA, pero yo quiero recatar también que en la CGT también se están produciendo derechos nuevos y la juventud sindical peronista viene protagonizando también una cosa nueva y una participación nueva, que no tiene nada del tema, que lo que tiene fundamentalmente es una gemela participación y un interés en la vida política de la República Argentina. En ese sentido creo que esto que sucede con la juventud secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que verlo como un síntoma, es un síntoma de un nuevo tiempo, porque la participación de la juventud no es una cosa menor para un proceso político como el que nosotros estamos viviendo. Al contrario, diría que es lo fundamental, es que es en aquello que no solamente debemos depositar nuestras esperanzas, sino que es el síntoma de la situación que se viene, es decir, nosotros no vamos para atrás en ninguna circunstancia de lo que pueda suceder políticamente en las elecciones de 2011 si esto sucede. Esto habla fundamentalmente del movimiento popular, de la amplitud del movimiento popular, de la profundidad que puede cobrar y de la perspectiva futura de la República Argentina. La segunda cuestión, ya no es quizá tan grata, tiene que ver con algunos hechos que están bien destacados en los últimos días. Hemos escuchado las declaraciones del señor Mendes, este dirigente de la Unión Industrial Argentina, que también inviste contra la perspectiva que ve en la Argentina de la participación de los trabajadores, la situación de la distribución del ingreso en la Argentina, pero creo yo que señala fundamentalmente otra cuestión, y es la extrema polarización que se va produciendo en nuestra sociedad. Es decir, el proceso político en la medida que avanza no reconoce solamente un curso institucional, un curso que va a desembocar en las elecciones del año que viene, sino que la contradicción se ha enrojecido mucho entre lo que significa el movimiento popular y lo que es la reacción en la República Argentina y por eso las declaraciones del otro sector cada vez son más duras, cada vez son más evidentes, cada vez dejan en situación más difíciles aquellos que pretendidamente sectores populares pretenden oponerse al desarrollo del movimiento popular. Es decir, colocan en una situación incómoda a esa amplitud y esa extensión que el Grupo A tiene, ¿no es cierto?, en algunos sectores que nosotros hemos reconocido y seguimos reconociendo como parte de nuestro campo. Y que creo que necesariamente ese desarrollo de esas contradicciones, de esa polarización, van a dejar o más desemmascarados, o van a obligar, o se dividirán, o obligarán a las bases, ¿no es cierto?, a adoptar el curso que, único curso que es posible adoptar, que es el de fortalecer la unidad del campo nacional y popular en la lucha que tiene en estos momentos. Nada más. Gracias.